Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Vamos a ratificar hoy en pleno el dictamen aprobado la semana pasada por la Comisión de Justicia. Nos disponemos a aprobar y a remitir al Senado la modificación de una ley orgánica para garantizar la participación de las personas con discapacidad como miembros del jurado y para garantizar su participación sin exclusión. Dicho dictamen se aprobó la semana pasada a pesar del intento de suspensión del normal desarrollo de aquella sesión. La presidenta de la Comisión, la señora Rodríguez, lo expresó muy bien. Esta reforma afecta a unas personas, a unos colectivos, que nos han pedido urgencia en la aprobación de este dictamen, a lo que solo me permitiría añadir tienen la urgencia propia de aquellos que están sufriendo una discriminación. Las personas con discapacidad, señorías, no pueden esperar a que algunos miembros de esta Cámara decidan si trabajan o no, si entran o salen, si van o se quedan. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad ya llevan esperando bastante. Llevan esperando desde que España suscribió la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y adquirió, como principal compromiso, garantizar, promover y proteger el goce pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y de sus libertades fundamentales. Por eso, es nuestra obligación ir resolviendo y poniendo fin al retraso que España acumula en el desarrollo y despliegue de los efectos de este Tratado Internacional. Y es especialmente urgente hacerlo en lo relativo a los derechos de participación en la vida pública, como es este, el derecho a participar y formar parte de un jurado. Muy posiblemente, el portavoz del Grupo Popular nos recordará que una vez España, allá por el 2013, ganó un premio de las Naciones Unidas en reconocimiento de los avances producidos en el ámbito de la inclusión. No le quito mérito, señor Tremiño, pero lo importante no es vestir el maillot amarillo el primer día del Tour de Francia. Lo importante es liderar la carrera cuando ésta termina, el último día, o en este caso, el día que vence el plazo que nos dimos para cumplir con las obligaciones de este Tratado Internacional. El próximo diciembre, en apenas dos meses. Ya vamos muy tarde, señorías. No obstante, el Grupo Ciudadanos celebra que esta proposición de ley orgánica y la reforma que contiene vaya a aprobarse, vaya a ratificarse hoy, presumiblemente por unanimidad. Y celebramos también que lo haga contando con el consenso, el impulso y la participación del movimiento asociativo en torno a la discapacidad. Aprovecho para saludar al presidente del CERMI y a los representantes de este movimiento asociativo y transmitirles el reconocimiento de mi grupo como los verdaderos impulsores de esta reforma. Por otra parte, me gustaría dejar constancia ante el Pleno y, por supuesto, ante ustedes, que debido a este amplio consenso y en aras de respetarlo, nuestro grupo retiró las enmiendas que había presentado. Enmiendas con las que pretendíamos dar un paso más. Queríamos dar un paso más eliminando la mención, abro comillas, las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia, cierro comillas, porque considerábamos que la propia mención a la posibilidad de excursión podía entenderse como discriminatoria en sí misma. También incluíamos en el articulado el que las Administraciones públicas fueran responsables y garantes de los recursos necesarios y de la accesibilidad, lo que finalmente ha sido incluido en una disposición adicional. Para terminar y, finalmente, quisiera reiterar el compromiso del Grupo Parlamentario Ciudadanos con las personas con discapacidad y nuestra plena disponibilidad para proteger y asegurar sus derechos para contribuir y para trabajar en las reformas que sean necesarias para ello. Porque en esta materia, señorías, estoy convencido de que las diferencias políticas serán mínimas y podremos solventarlas con facilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.